movimientos tácticos y de entrada esta pelota al vacío después de una mala entrega excelente definición de cruce el mejor del Werder Bremen, el capitán sin duda, el más acucioso, el más activo, el más peligroso, murió al 1 por 0 cuando el Villarreal tenía más la pelota, después vamos a tener que pasar al segundo tiempo para el 1-1, Villarreal que volvía a tener el balón, aprovechaba gracias a Gerard Moreno esta muy buena acción. Este ya es el 2-1, había empatado antes también Cambi. Ya estaba en ventaja el equipo de Javier Calleja. En la cancha Pizarro ya estaría el número 4, estaban ocupados los números que a él le gustan, se quedó con el 4. El número que se ha gastado en su camiseta, el centro y aparecía el de japonés, jugada que arranca el Villarreal por izquierda, el centro pasado, pasividad y al final le queda... Y al final le queda... El número 17 Morlanes Morlanes